Aquí se ha dicho muchas cosas sobre el tema de Medellín. La primera reflexión que tenemos que hacer es sobre el fallo de la Corte Interamericana porque no es cierto que quienes fuimos electos popularmente podamos estar por encima de la Constitución y la ley y no podamos ser investigados o sancionados por los organismos de control. Eso es falso. Dos, tarde pero llegó una sanción necesaria contra un alcalde que está violando el artículo 48 del Código Disciplinario Único que es la ley 734 de 2002 que establece como falta gravísima la participación en actividades de partidos, movimientos y controversias políticas y además es un delito para los servidores públicos contemplado en el artículo 422 del Código Penal. Quintero publicó en su cuenta de Twitter una foto tratando de inducir el voto cuando participó en la consulta en las elecciones a Congreso. Quintero, por denuncia del concejal Daniel Duque del Partido Verde utilizó buses contratados por la alcaldía por más de 12 mil millones de pesos para transportar estudiantes para ponerlos al servicio de la campaña de Gustavo Petro. Esa alcaldía también usó una pantalla de las electrónicas de Castilla y mientras iba pasando los spots sobre la entrega de computadores por parte de la alcaldía pasaba la imagen de Petro presidente y el pacto histórico. Petro y su colón Quintero hablan de golpe de Estado. Aquí no hay ningún golpe de Estado. Aquí hay unos entes de control tratando de aplicar lo que se le tiene que aplicar a cualquier colombiano que es la Constitución y la ley. La propia Isabel Zuleta dice que Quintero hace parte del pacto histórico y no es gratuito que la gestora social salga a hacer abiertamente campaña Petro y que seis funcionarios del gabinete del alcalde hayan renunciado para ir a la campaña de Petro y que Juan David Duque que fue el que creó las casas de Petro en Medellín sea ahora el secretario privado del alcalde. Pruebas de sobra hay. Y miren, uno siente un dolor y es un peligro que se corre en la democracia hoy y es la sin razón que está dominando el debate político. Hoy pareciera que no funcionan ni los argumentos, ni el debate serio, ni la evidencia. Cuando aquí se hablaron de los pactos, los colombianos... Un minuto más, senadora, Paula. Los colombianos vimos y escuchamos cómo miembros de una campaña entraban a negociar a las cárceles, cómo se ofrecía a la JEP a los mafiosos, segundo oportunidad a los paramilitares o perdón social a los corruptos condenados. También vimos cómo se motivaron movilizaciones que después fueron usadas para la violencia, el vandalismo y el terrorismo y cómo en medio del paro armado del Clan del Golfo por la extradición de Otoniel se presionaba en distintos municipios para que votaran por Petro. Por más que traten de disfrazar la verdad, aquí está la evidencia. Y aquí nadie va a estar por encima de la Constitución y la ley. Y por más que aquí traten de cantar victoria, la elección no se gana hasta que se gane. Y no se gana a través de encuestas. Y no se gana a través de pactos con criminales. Y no se gana a través de presiones, en paros armados. Las elecciones se ganan en la urna y con votos. Y finalmente, desde aquí, hacemos un llamado a la registraduría y a los órganos de control, porque lo que pasó en el proceso electoral de Congreso fue muy grave. Y los colombianos estamos esperando medidas para recuperar... 30 segundos, senador. Para recuperar la confianza en la institucionalidad a puertas de la elección presidencial. Gracias, presidente.